Lo que sea no me he dado, pero más de una vez me he llevado un sufre Hasta que ya, cada vez que paso por esa curva, sé que el bordillo está aquí Vamos a ver, aquí hay un bache, aquí va otro bache, ¿vale? Mira, aquí está este bache, pum pum, aquí vamos este de aquí, pum pum Aquí tenemos dos plas plas Este Este es un bache, aquí vamos a ver Hace mucho viento aquí Ahora echando humo por la nariz Al moravisez con papá no creer Hace mucho viento aquí, vamos a ver 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 Claro, 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 Pilar, me he vuelto para acá corriendo Estamos, estamos de vuelta, chicos Estamos, estamos de vuelta, chicos Pero, oye, chicos, a vida No, Londres, tienes que reiniciar, amigo Daniel Cusega, ahora, ¿dónde estamos? Pilar, que canoas, salir y entrar Mezcladito, 777, se reinicia Reinicia Estamos en donde la Virgen ¿Os acordáis la Virgen esta que daba miedo? Pues estamos aquí en donde la Virgen A ver, que canoas, ir con quesito, exacto Pero esta no es la Virgen que venimos a ver Esta es una Virgen que hay aquí tirado en la sierra, ¿vale? Que aquí la gente viene a rezar y todo el rollo Es una Virgen famosa Pero es que al moravi estaba por allí lo que él me decía Así que al moravi, no me voy a parar los contenedores Necesito que me digas Desde los contenedores Oye, chicos, qué maravilla, ¿eh? Que se me corte y rápido me mueva Y reconectemos y no se corte el directo, tío Qué maravilla, sé que es lo que quería Que para los portales no me vale Porque un minuto y medio no me da mi... ¿Que en quesito se da donde nos has traído el moravi? Ja, ja, ja Sí, estamos... Daniel Cusega, ja, ja Que en quesito estamos donde ayer Donde ayer contando la historia de lo de... De lo de las cosas de miedo ¿Te acuerdas que estuvimos anoche? Estuvimos aquí, en donde la Virgen Que te conté que... No puedo estar más rato aquí porque nos vamos a quedar tirados Ya venimos otro día El Moravich es una cabellera No puedo estar más rana... Que se nos meten los otros días Pero plats que llegamos a irle a todos los días Para que se nos dejó el mundo Lunche, Hecho, desde Marte, el Hombre